Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio Ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas De todos los días malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la cuenta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Hoy te dedico, mis mejores pregones Son mejor que los de ayer, escúcheme en criticones Hoy te dedico, mis mejores pregones Canta si quieres cantar, baila si quieres bailar Hoy te dedico, mis mejores pregones Música Música